No tienes idea de venir aquí a tu casa y pedirte que me perdones. Debes saber que yo no acostumbro a hacerlo, pero... Ya estoy harto, ya quiero ponerle punto final a todo esto. ¿Habrá una oportunidad? ¿Qué? ¿No me dices nada? Yo nunca imaginé que me iba a pedir perdón. Me dice mi Prude, que ahí en tu corazón hay mucha nobleza. Quiero apelar a eso. Ya me quitaron a un hijo. Pero no quiero que me quiten a mi nieto también. Es que yo tengo que borrar muchas cosas de mi mente. Tengo que sacar malos recuerdos y también usted debe de entender que no puedo perdonarlo de la noche a la mañana. Lo entiendo. Créeme que lo entiendo, hija. El tiempo va, es el que cura todas las heridas. Pero entonces, ¿qué? Me vas a dar la oportunidad, sí o no. Este es mi hijo. Ya, caray. Ya, caray. Bueno, tal vez como su padre, ¿no? No, seguramente lo sacó de su abuela. Se ve fuerte y sano. ¿Vendría de dónde sacarlo, no? Marina le deja su dotación, este gordito. Rafa Santoro. ¿Rafael? ¿Rafael? ¡Ja, Rafa! ¿Ya se lo registraste como madre soltera? Así lo voy a registrar para poder bautizarlo. Y bueno, don Luis, ya que conoció a mi hijo, yo creo que ya se tiene que ir. Está bueno, está bueno. Muchas gracias, Marina, por permitirme conocerlo. Ojalá se repita, ¿no? Lo voy a tener que pensar. Don Luis. ¿Lo acompaña o lo corte? Yo lo acompaño. No, no, no se molesten, muchas gracias. La salida está aquí en cortito, ¿no? No. 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 O esté muy valiente en enfrentar tu solado, pues. y sobre todo en dejarle las cosas bien claras. ¿De verdad que sí? Doctor, yo sigo atendiendo a los teléfonos porque todavía no llega Marina. Claro, Marina siempre es la primera en llegar. Sí, la verdad es que sí. Quiere que le hable a su casa para ver si tuvo algún contratiempo. No, 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 Rita, no. Tranquila, esperemos. Esperamos un rato más. Bueno, está bien. Aquí se escuchó todo. Le ha de haber costado un buen día de trabajo a don Luis Benete a pedir perdón. A mí también me sorprendió mucho. Pero, pues, eso no significa que ahora va a venir como Juan por su casa, ¿verdad? Ni que fuera quien sabe quién. No, Yola. En algo tiene razón. Mi bebé lleva su sangre. Y tampoco mi hijo tiene por qué cargar con mis rencores. Oye, Yola, ya se me hizo tardísimo. ¿Me puedes prestar tu celular para hablar al doctor Bazán? ¿Tú le podrías marcar, por favor? Sí. Sí, Chiqui. Tranquilo. Ten, ya estoy bien. Gracias. Hola, doctor Bazán. Oiga, dijiste que se me hizo muy tarde y apenas voy a salir de mi casa. Lo que pasa es que se me presentó un imprevisto. No, no, no se preocupe, estoy bien. Sí, entonces ahorita lo veo ahí en el hospital. Sí, gracias, hasta luego. Bien, listo, gracias. Mejor vete al taxi para que no se te haga tarde. Ay, pues sí, ¿verdad? Entonces ya me voy. Bueno, te portas bien, Chiquito. Venga, a ver. Mi bonita. Desconcertaron mucho las palabras de don Luis. Entiendo que te haya dolido mucho que el padre de Alberto se haya opuesto a la relación entre ustedes, pero si ni Alberto quiere reconocer a su hijo, ¿por qué su papá está tan seguro de que es su nieto? Porque su verdadera hija soy yo, no Alberto. Y como me creyeron muerta, pues mi mamá Damiana y doña Angustia nos intercambiaron de bebés. Así fue que Alberto creció como uno caranza y yo como Marina Ríos. ¿Eso significa que tú tienes derecho a toda la fortuna de la familia? No, 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 no. A mí no me interesa nada que venga de ellos. Bueno, solo de mi mamá Prudencia. Ella sí me apoya, pero don Luis, yo nunca lo voy a ver como un padre. A lo que me refiero, Marina, es que tu situación económica cambiaría muchísimo si tú... No, mire, doctor, las cosas pasan por algo. Y yo, yo he tenido que vivir lo que me ha tocado vivir. Ahora solo tengo que pensar en mi hijo y lo que es importante para él. Yo sé cuánto amas a tu hijo. Y tú eres una mujer increíble. Así que estoy seguro que vas a tomar la decisión correcta. El consultorio es el baño que me sirve para el tiempo. Estás buscándole el consultorio de la doctora Zamorio, ¿verdad? ¿A usted qué le importa? Solo te quiero ayudar, es por acá. No me toques. Toribio puede ir solo. ¿Alguna vez te dije que te iba a ayudar, no Toribio? No se meta. Si necesitas mi ayuda, mi consultorio está aquí arriba. Ah, si Toribio necesita algo, se lo pide al doctor Bazal, que sí es bueno. Y quiere a mi principita. Adiós. Toribio, por favor. Adiós. 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 ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Marina Ríos? Sí, 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 pásamela. Marina, hola. Aunque usted me ha causado mucho daño, tampoco voy a permitir que mi hijo herede mi rencor. Así que, si quiere, puede ir a visitarlo. ¿Eso quiere decir que me perdone, Marina? No, significa que no quiero que mi hijo cargue con mi pasado señor. Pero le voy a aclarar una cosa. Te va a tener que avisar cada vez que vaya a ver. Que yo voy a estar presente cada vez que lo visite. Ah, bueno. Oye, qué desconfiada te has vuelto, Marina. ¿A tu madre también atrasas así? ¿Me dice? No, mi mamá sabe perfectamente que nadie saca a mi hijo de la vez y gaste, mi permiso. Estas son mis condiciones, señor. O las toma o las deja. No, no, está bueno. Está bueno, está bueno. Como tú digas, ¿sí? Ah, y muchas gracias. ¿Sí? Sí. No puedo creer que Luis le haya pedido perdón a Marina. Y menos que ella haya aceptado ver a su hijo. Bueno, con sus condiciones, pero sí. Yo confiaba en que así iba a ser. Pues qué buena noticia, qué bien por él. La verdad es que a mí me gusta mucho pensar que esto puede ser el principio de una reconciliación. Y a mí me da mucho gusto por Marina y sobre todo por el niño que, que, que supongo que eso es lo que Luis siempre quiso, ¿no? Un verdadero caranza. Mi amor, tú siempre vas a ser nuestro hijo. A ver, si Marina puede perdonar a tu padre, ¿por qué tú no? Me lo acabas de decir, que Marina no lo ha perdonado. Bueno, pero lo va a hacer. Bueno, lo mismo te digo. Si alguna vez lo perdono, pues será en un futuro, no ahora. ¿Y a ti? ¿Cómo te ha ido con Marina tan cerca? Procuramos evitar encontrarnos. Su rencor hacia mí es más grande que el que le tiene a su padre. Yo le ofrecí mi amistad y la rechazó. Bueno, daré tiempo para que, no sé, para que se siente más tranquila, para que recapacite y para que le duela menos. Bueno, mi amor, te dejo. Angustias me está esperando. ¿Y dónde está? ¿Por qué no entró? Puede saludar a Marina. Nos vemos después. Sí. Menos mal que le puse conciencia a mi madre. Lo mejor es irse con mucho tiempo con él. ¿Quién sabe qué intenciones tenga? ¿Cree que no haya sido sincero? Quiero pensar que sí lo fue. Y de alguna manera conocer a su nieto, pues lo va a hacer recapacitar. Ay, Marina, pero la verdad es que uno nunca sabe. No, no, no. Mejor, mire, no nos adelantemos. Yo, yo quisiera de todo corazón poder perdonarlo, pero todavía no sé cuánto tiempo me pueda llevar a hacer. Ay, mi amor, estoy tan feliz. Muchísimas gracias por darle otra oportunidad a Luis. Entonces, señor Marroquín, queda su cita para el próximo jueves a la misma hora. Aquí tiene. Ok, muchas gracias. Hasta luego. Adiós. Me dijo mi madre que te aviste con el señor Luis Ocranza. ¿Sí? Admiro mucho que hayas permitido que vea a tu hijo. Para él es algo... No, perdón, doctor, pero yo no tengo por qué hablar sobre mi vida privada con usted. Mis decisiones no le incumben. Bueno, de todas maneras es un acto muy generoso lo que hiciste. ¿Sabes? ¿Tú qué haces aquí? Vine a hablar con Marina. Perdón, pero yo estoy muy ocupada, doctor. No lo puedo atender. Con permiso. ¿Qué vino a decirte? Simplemente me vino a felicitar por dejar que don Luis pudiera ver a mi hijo. Y, no sé, lo dijo de una manera que... Que me dejan claro que mi bebé no significa nada para él. Ya te olvidé. Y aunque tu nombre sigue escrito en mi piel. Yo te lo juro, me intenté convencer que te superé.